La vía fue reparada según los conductores el viernes 20 de julio, sin embargo desconocen qué material fue aplicado al terreno porque luego de las lluvias de las últimas horas se volvió a deteriorar y aparecieron nuevamente los huecos. Agregan que deben cambiar incluso la ruta porque los vehículos no aguantan tanto deterioro en la vía. Frente a esta problemática en la vía del barrio del Campestre, el jefe de autopavimentación Fernando Andrade se pronunció. Intervino el fin de semana ese sector, no tenemos demasiados recursos, estamos esperando un recurso para hacer un programa agresivo de reparcheo, pero lo tenemos planificado y estamos esperando que llegue ese recurso. Yo creo que la parte de pavimento de este gobierno es el que más se ha preocupado y la prueba es todo lo que hemos pavimentado, pero sí realmente tienen razón en el sentido de un reparcheo porque es que las vías de la ciudad están totalmente abandonadas, pero vamos a hacer un programa, lo va a hacer el ingeniero Gerson González, el jefe de la Secretaría de Infraestructura, ya está planificado y en el momento en que llegue ese recurso se sacará la licitación y haremos un programa de reparcheo agresivo en la ciudad. En los próximos días podrían iniciar los trabajos en las vías que presentan mayor deterioro en la ciudad.